Hola gente, bienvenido a una nueva rotación semanal de campeones, sección clasiquísima del canal, llevamos años haciéndola y os pido disculpas si escucháis ruidos de fondo, bueno, si está pasando que si motos, que si camiones, que si gritos lo siento, es algo que creedme, no me gusta a mi tampoco ya sabéis, si os gusta mucho el contenido, darle un pedazo de like, suscribiros a este tipo de cosas y ya sabéis que así me ayudaréis un montón que vamos a explicar lo de siempre, os voy a dar consejos, os voy a dar mi opinión sobre los 15 campeones que de manera gratuita tenemos esta semana y por lo menos probarlos todos, vale es muy difícil conseguir esencias en este juego, demasiado y ya que los podéis probar gratis, especialmente aquellos que valen 6.300, 4.800, estos que son caros pues aprovechadlo, primer champion, Aatrox o Aatrox Aatrox se basa en dar las Qs, vale, básicamente tiene 3 Qs primera, segunda y la tercera, si os fijáis cada una de las Qs tiene 2 áreas la que está iluminada y la que no, si le dais con la que está iluminada hace más daño aplica un crítico, bueno, aplica más daño, vale y aparte es un mini CC entonces nosotros entre nuestros autos y nuestra Q vamos a tener el daño principal la parte mala de Aatrox es que no se puede mover mientras está utilizando las Qs pero para eso tenemos nuestra E que nos permite aparte de resetear autoataques cosa que es bastante útil, podernos mover mientras utilizamos la E para redireccionar un poco la habilidad o simplemente escaparnos del rival, vale podéis utilizarlo para saltar muros pequeños también para ayudarnos un poco a que el enemigo nos escape tenemos la W, vale la W lo que hace es que después de golpear y ojo que no atraviesa minions se queda este área y si el rival no sale fuera de esta especie de dibujo pues convergería hacia el centro así que él nos escapa nosotros con nuestra E movemos las Qs e intentamos hacer el máximo daño posible sin embargo, quedan dos cosas más lo primero, la pasiva cada muchos segundos el siguiente auto que bien vais frente del ole que ni te carga las habilidades básicamente es un auto que pega más y te curas vale y si le podéis dar al campeón rival en lugar de un minion pues mejor y aparte tenemos la ultimate la ultimate tampoco la veis que horrible es el exviviente del lol por favor nos salen como alas nos movemos más rápido tenemos más daño y nos curamos más y si conseguimos matar a alguien nos curamos un montón vale y es una ultimate que está hecha para tirarnos ahí a muerte y reventarles ya no revive no es el Aatrox que teníamos hace tiempo vale no recomiendo Aatrox la verdad es un campeón sí que es verdad que no me gusta pero más allá de esto creo que no es tan bueno como mucha gente lo pinta y aparte gran parte de su daño es totalmente oyable y las heridas graves le molestan muchísimo este sí que lo recomiendo este fácil y está ultra roto vale ¿por qué está ultra roto? porque la pasiva por la cara te va a dejar un quemado cada vez que pegues con una habilidad que hace un montón de damage y si consigues pegar con tres habilidades sale como una nube y esta nube explota y hace un montón de daño más así que ya os digo que os hacéis algún tipo de objeto que te deje quemado por ejemplo Liandry más Abrazo Demoníaco y este campeón es que te partes el culo de lo que pega ¿vale? es un campeón si lo jugáis en la midlane que se está viendo mucho ahora con un montón de limpieza oleadas con muchísimo daño tiene CC tiene una de las mejores teamfights del juego o sea de verdad es horroroso enfrentar Tom Brand es de lo peor a lo que te puedes enfrentar ¿vale? y os lo recomiendo bastante ¿qué hacen las habilidades en sí? esto es un proyectil en línea recta esto es una especie de ataque en área que sale del suelo esto es un ataque que tú le clicas hace daño y se propaga a los objetivos que tienes cerca y la ultimate es una pelota que va rebotando ¿en qué puede rebotar? puede rebotar en cualquier cosa que sea enemiga y también en Brand ¿vale? eso antes no pasaba pero si yo estoy con Anivia que la habéis visto aquí y estoy al lado de ella le rebotará Anivia y rebotará en mi cabeza y eso queréis que no es bastante valioso porque antes si estábamos en 1v1 sin nada más tirábamos una vez y ya está pero eso es un buffo muy importante lo que pasa es que Brand tiene otra parte y es que cuando el enemigo está quemado es decir cuando le has tocado con alguna de las habilidades las otras habilidades que impacten tienen bonificaciones adicionales la Q es tunea la W hace más daño y la E en lugar de proyectarse ese rango se puede proyectar hasta el doble de rango y es muchísimo rango aunque no lo parezca de verdad chicos jugar a Brand o sea me parece un champion brutal y poco valorado por muchos jugadores de LoL Diana no solo verá mucho Diana la verdad desde que hicieron los cambios de esta season este champion lo tiene todo de verdad os lo digo me parece que por mucho que la gente diga que no está OP que está muy nerfeada da un asco que te cagas ¿vale? limpieza doleadas bueno en 1v1 cuando se trata de largo bueno para one shot a campeones débiles buena en teamfight buena tirando estructuras es que es demasiado buena en demasiadas cosas ¿vale? se basa en meter la Q después de meter la Q que tiene un hitbox un tanto peculiar fijaros que el enemigo es marcado y eso nos permite saltar con la E que básicamente es una habilidad que te pone al lado del rival sin perder el cooldown ¿vale? entonces después de saltar con la E la volveríamos a poder utilizar otra vez pues si el enemigo se escapa mientras que estamos de camino lanzaremos W esta W son 3 pelotitas que cuando impactan 1, 2, 3 hacen daño cada una de las pelotitas y nos da un escudo el escudo lo da al principio y si petamos las 3 nos da otro escudo mitigamos mucho daño por la cara y encima como os he dicho Diana es buena en teamfight eso quiere decir que yo después de ultear esto es un CC que convergen todos los enemigos hacia el centro y luego cae infligiendo daño es una campeona generalmente fácil muy buena como os he dicho en traje de largo aparte porque tiene esa habilidad es por la pasiva la pasiva después de pegar dos autos el tercero hace mucho daño cosa que se aplica obviamente a estructuras y es una campeona que ya os lo digo con poco esfuerzo porque tiene un poco de otro combo difícil como tirar la Q y mientras por ejemplo imaginaos que tenéis aquí un objetivo y aquí otro lanzo la Q para que golpea los dos salto al primero ulteo a este luego salto al segundo y que la ultimate caiga directamente eso se puede hacer pero son cosas rebuscadas y por regla general sin mucho esfuerzo revientas yo la consigo un montón este es el actual midlaner más potente del juego no lo digo yo lo dicen las estadísticas ¿qué pasa con feed? súper fácil de jugar también básicamente a la hora de tradear con feed yo lanzo la Q esto aplica efectos de impacto el ejemplo claro sería el liche después de saltar con la Q pego autoataque W porque esto resete autoataques y después nos deja durante un tiempo esto ya no existe ni caso a este dibujo lo que hace la W feed es que nuestros siguientes autoataques van a hacer más daño ¿vale? si conseguimos matar al objetivo no perderíamos el cooldown y ya está que también lo podéis utilizar para rematar a los minions ¿vale? que es bastante útil la E después de pegar los autoataques apurar pues en el momento que el enemigo se escapa de nuestro rango le damos a la E que no volvemos intergeteables caemos haciendo daño daño a nariz importante y aplicando un slow y seguimos pegando autoataques así de fácil ¿qué es lo más dificilillo que tiene feed? la ultimate quizá porque acertarla es un proyectil a veces es un poco complicado y lo que sí que os aconsejo es que siempre que lancéis la ultimate de feed aunque tengáis al tío al lado pongáis el cursor al máximo rango porque a veces te puedes quedar corto y pasa mucho ¿vale? y un poco más ya os lo digo muy fácil de jugar muchísimo daño y si os gustan los asesinos de daño mágico os recomiendo encarecidamente que juguéis feed siguiente champion Yanita uno de los soportes de utilidad más clásicos de todo el juego más populares y que por regla general la verdad es que funciona bastante bien ¿en qué se basa este campeón? gracias a la pasiva y la W pokeas mucho ¿vale? la W reseta de ataques y esto lo que hace es aparte de hacer mucho daño que te mueva más lento sin embargo yana es un soporte de utilidad no se basa en hacer daño como tal ¿no? o por lo menos no debería ser así la utilidad viene con el CC que tiene que es la Q tú lanzas la Q esta hace daño y aplica un knockout cuanto más tiempo la cargues más daño hace y más dura el knockout ¿vale? más utilidad la E es un escudo le ponemos un escudo al aliado y no solo es un escudete sino que encima le da un poquito de daño y lo que más destacamos de yana es lo que se conoce como disengage es decir quitarte de encima los objetivos te entra todo el mundo pues pimba te los quitas de encima y puedes proteger a tu equipo y para eso tenemos la famosa definitiva de yana que lo que hace es empujar a los rivales y encima curaría a todo el mundo que esté en esta área yana es bastante sencilla suele jugar suele funcionar muy bien aunque ya os digo que los soportes de utilidad por lo menos para mí no es que sean lo mejor que podéis jugar en esta season son mucho más aconsejables soportes como leona como thresh ¿vale? soportes más agresivos siguiente este champion se considera support pero se puede jugar de soporte se puede jugar en la mile se puede jugar de tanque como falso a pecar y lo he visto más de una vez se puede jugar de muchas maneras es un soporte de utilidad también pero mucho más agresivo que una yana ¿vale? es un soporte que la ultimate lo que hace es chetar las habilidades las habilidades de por sí la cusa un cañón que hace daño y aparte te mueve más lento la W hace daño y después de un tiempo si no te escapas de un cierto rango lo cecearías lo dejarías roteado y la E es un escudo que da escudo y velocidad de movimiento entonces la ultimate que no tiene mucho cooldown nos permite volver a utilizar las habilidades ¿qué es lo que hace la Q? supongo que aquí lo mostrará la Q deja un impacto en el suelo y explota haciendo más daño la W te cura cuando la utilizas ay perdón no tendría que haber quitado esto cuando la utilizas y cuando deja roteado y es más que nada para baitear un poco y hacerle el lío al rival y la E es una E que se aplica en área es decir que tú y tus aliados tendríais la velocidad y el escudo a mí me gusta Karma no os voy a engañar pero no quiero dejarme llevar subjetivamente hablando claro y aconsejaros un champion que yo considero que no merece la pena y menos en la sista actual porque como soporte agresivo se me queda corta y como soporte de utilidad ¿para qué me voy a jugar una Karma si tengo a Lulu? o tengo a Yumi o a Jan que hemos visto antes no veo demasiado punto de jugar a a Karmita siguiente champion Kennen Kennen es lo que es chicos es un campeón que pase de líneas pese a que bastante toca pelotas no es que sea lo mejor del juego ni de lejos y lo que destaca Kennen es la teamfight que tiene teamfight pura y dura ¿qué es lo que haces? entras con la E que te mueve más rápido y bueno si impactas con algún objetivo pues le dejarías marcado esta marca es la de la pasiva ¿vale? después de golpear con tres habilidades ya sea la Q la W la Q es un shuriken ¿vale? en línea recta que hace daño la W si ha sido marcado previamente entonces aplicaríamos una descarga a todos los objetivos marcados y aparte dejaríamos otra marca si os fijáis ha habido un auto que le ha dejado una marca después de cinco autos el siguiente hace un poco más de daño y aparte marca ¿vale? que sería la pasiva de la W pues entonces dejas marca con la Q con las dos partes de la W la pasiva y la activa y con la E aparte de la definitiva que eso ya es un cachondeo si tú consigues poner tres marcas pues el enemigo se queda astuneado y la idea es jugar un poco con esto y el daño seguro que tú tienes teamfight pura y dura ¿vale? entro con la E más el protobel que ya no se llama protobel se llama no sé qué es un cinturón que tú tiras para adelante y ya está ya me entendéis ¿vale? y después de esto tú ulteas ulteas la última y te hace daño en área masivo aparte de aplicar rápidamente la pasiva por lo que vais a poder astunear a todo Cristo y como todos han sido marcados le damos a la W y así hacemos el máximo daño en área posible combinado con la utilidad del CC que podemos llegar a hacer y por supuesto la Q pues la tiraremos al target más débil que más nos interese si es que se puede pero ya os digo que este campeón haciendo el protobel ultimito W gana teamfighter solo y es incluso absurdo lo que voy a llegar a hacer no me acaba de gustar ya os lo digo pero que sepáis que si lo que os mola son campeones más especializados en peleas de equipo pues es muy bueno Kindred no es un campeón que recomiende para nada a aquellos que estáis empezando la jungla pero el champion me parece increíblemente bueno ¿qué es lo que hace Kindred? básicamente yo le doy a la W ¿vale? la W me marca un área que es la que estáis viendo y aparte de hacer daño a algún objetivo que tarjete el obete este lo que hace es que nos permite utilizar la Q tres veces en lugar de una ¿vale? la Q es movilidad y daño salta y pega salta y pega y salta y pega y nos permite con nuestras mecánicas de ADC porque al final Kindred es un ADC por mucho que se juegue en la jungla pues nos permitirá ir pegando manteniendo el rango persiguiendole y este tipo de cosas ¿no? sin embargo lo que más molesta de Kindred para mí sobre todo al principio de la partida es la E que tiene porque pega una aberración le tiras la E a alguien lo dejas marcado y el tercer auto pimba es cuando explota esto hace mucho daño y aparte al principio al lanzarla le aplicas un slow por lo que es fácil siguiendo con nuestra excusa y todo aplicar este daño otra cosita más o dos cositas más lo primero es la pasiva ¿vale? la pasiva de Kindred tiene dos partes una que te saldrán todos los campeones del juego aquí bueno del juego del equipo rival y los puedes marcar si lo matas conseguirás cargas y la otra es que aleatoriamente en la jungla rival aparecen marcas y esto es peligroso porque si tú robas ese campamento también conseguirás cargas pero la gente va a saber que tú vas para allá y con lo débil que es Kindred y todo es fácil que te la líen ¿vale? la parte guay es que si nosotros conseguimos un montón de cargas pues lo que va a hacer es que nosotros peguemos más una serie de cosas ¿no? son bonificaciones para Kindred más que valiosas así que cuanto más cargas pues Kindred más bueno es en ese sentido y lo último os quería comentar la ultimate de Kindred anti-boost ¿vale? que es boost mucho daño y poco tiempo por lo que porque lo que hace esto es que cuando tú estás dentro del famosísimo respiro de la cordera que es el nombre de la ultimate no te puedes morir ni tú ni los minions ni los aliados ni los enemigos ni nada y después de un tiempo se cura todo el mundo ¿por qué es bueno esto? porque yo soy un campeón muy débil pero si alguien me tira un combo entero por ejemplo una Aleblanc ella gasta todo yo lanzo ultimate y después yo sí que tengo un DPS un daño prolongado que ella no tiene ¿vale? es un poco como funciona o para divear te cargas al tío y luego ulteas y la torre no te mata es bastante buena esta ultimate ¿vale? ya os lo digo que podéis hacer cositas bastante puñeteras Lucian creo que es uno de los ADCs más potentes que podéis jugar ahora es un ADC difícil no es un ADC que yo vuelva a recomendar a alguien que está empezando en este rol pero bien jugado Lucian es increíblemente bueno primero porque tienes la E todo el rato te haces un navori ¿vale? y es que tienes la E perdón todo el rato y la E es la movilidad que tiene Lucian la gracia de esta habilidad es que nosotros y esto es parte de la pasiva cada vez que lanzamos una habilidad con Lucian pegamos un doble tiro ¿vale? de hecho como se juega este campeón generalmente es habilidad autoataque habilidad autoataque ¿vale? entonces nosotros después de pegar el doble tiro especialmente si es a campeones nos baja mucho el cooldown de la E con un navori la tenemos continuamente ¿vale? y podemos estar todo el rato moviéndonos y haciendo daño continuo en teamfight y es por donde yo creo que Lucian brilla de verdad más allá de esto que tenemos un láser que va en línea recta importante que el rango del láser es más grande que lo que tú puedes seleccionar por ejemplo el láser ha llegado súper lejos ¿no? bueno es que no lo veis tampoco porque al hacer zoom en el cliente se ve un poco mal pero para que os hagáis una idea si yo puedo llegar más o menos por aquí el láser llegaría bastante más entonces yo puedo utilizar este minion como lanzadera por poneros un ejemplo para que el láser impacte y es una manera un poco más avanzada de ir desgastando al rival con Lucian W tiramos a W hace un poquito de daño y lo interesante es que después de pegar el doble tiro a la pasiva o un tiro normal pero bueno la idea es el doble tiro a la pasiva vamos a correr más porque hemos dañado a alguien que había sido marcado con la W de Lucian finalmente sacrificio se puede cortar cuando tú quieras la parte buena de sacrificio que hace un daño increíble la parte mala es que solo puedes lanzar la E mientras lo estás utilizando aunque por supuesto lo puedes llegar a cortar con bueno dándolo otra vez a la tecla sin ningún tipo de problema si sois hábiles con Lucian dan un intento si estáis empezando el rol no es el AEC que estáis buscando ¿vale? siguiente campeón Pyke ultra nerfeado sí ultra OP también porque el kit de habilidades de este campeón es increíblemente OP es un champion soporte entre comillas y el hecho de que sea support es que cuando nosotros matamos a alguien con la definitiva trasladamos el oro a la de carry ¿vale? por lo que matar con Pyke pese a ser un soporte pues es worth para que nos entendamos esta ultimate como habéis visto si matamos a alguien pues la podemos volver a utilizar como la ultimate de Darius pero encima naria las cosas que tiene Pyke extras tienen mucha movilidad y es difícil de matar por la E y la W la E desplazamos una distancia y luego este fantasma viene a por nosotros dejando clavados a todo el mundo la puede utilizar de forma agresiva de forma más defensiva como considere la W nos movemos invisibles ¿vale? y encima aplicaría la pasiva que básicamente es todo el daño que nos han hecho los campeones nos lo curamos si estamos en invisible o fuera del rango de visión de ellos si no nos ven que es el caso de la W pues genial aparte de movernos más rápido por lo que lo podemos utilizar para cazar a los demás sin que sepan del todo donde estamos ¿por qué digo del todo? porque si os fijáis a GAMPLAN le ha salido una especie de marca en el tobillo y eso quiere decir que que Pyke está cerca y finalmente la Q se puede utilizar de dos maneras cargándola o sin cargar esa sería cargándola que si le golpeamos lo atraemos y sin cargar es más rápido y es una cuchillada a melee ¿vale? ya os lo digo chicos Pyke es divertido es un campeón que en buenas manos aún todo lo nerfeado que está da mucho asco y os recomiendo que por lo menos lo probéis ¿vale? Shaquete el payasete otro más que no os recomiendo si estáis empezando la jungla nos han tocado campeones un tanto un tanto complejos ¿vale? ¿qué es lo que hace Shaco? Shaco es un campeón que se basa en entrar invisible para gankear sin que el rival lo sepa y entonces puede sacar fácilmente ventaja en early puede saltar muros con esto ya que se desplazó a cierta distancia es muy cabrón ¿vale? la pasiva es Shaco cuando golpeamos por la espalda hacemos más daño así que cuando gankeéis pues intentad golpear de hecho la manera correcta de gankear con Shaco es entrar invisible con la Q saltando un muro como sea ¿vale? nos colocamos detrás de él y en su ruta de escape le ponemos una cajita ¿vale? esta cajita hace daño mágico pero lo que interesa es que en el momento que tú pasas por ahí se activa y te aplica un Fear entonces le cortamos su ruta de escape ¿vale? después de esto pues bueno tenemos el cuchito también ¿no? que aparte de hacer daño aplica un Slow y más nuestro auto y todo el rollo deberíamos ser capaces de sacar ventaja fácilmente en las primeras fases de la partida es un campeón complejo ¿por qué? sobre todo por el uso de su definitiva aparte del conocimiento de early game de la jungla que ya sabéis que como lo fallemos pues mal vamos ¿no? ¿qué es lo que hace esta definitiva? primero en el momento que culteas te para bueno más que pararte te hace intrargeteable esta es la irrelia antigua imagina cuánto hace que no actualizan esto lo que hace esto que este monigote pega es puñetero y si se muere aparte de hacer mucho daño en área saca estas tres cajas que actuarían como la de la W pero la gracia es que no saben quién es el bueno entonces tú puedes jugar con esto para hacerles el lío y los shakos muy buenos pues utilizan la copia porque la podéis utilizar o mejor dicho mover dándole a la R no lanzan habilidades para que no le sepa quién es a veces exponen ellos tragando daño a propósito y dejan la copia atrás es decir que un shako bueno te quieres pegar un tiro si os queréis reír en mirar a pingwart que vais a flipar pingwart es de los mejores shakos del mundo Tryndamere uno de los champions que peor estaba esta season con el buffo que le han hecho ha subido bastante ha subido 5 puntos de rango ¿vale? estaba en 41% de rango perdón de winrate y ahora está en en un 45 y pico 46 creo que era ¿qué es lo que hace Tryndamere? básicamente vive del crítico ¿vale? es un campeón que la pasiva cada vez que nosotros golpeamos con nuestras habilidades nuestros autoataques este es el atrox antiguo por cierto lo que hace es que nosotros generemos furia cuanto más furia más probabilidad de golpe crítico tenemos crítico que encima cada vez que aplicamos uno nos baja el cooldown de la E que la E es el gap closer de Tryndamere entonces con esto nuestros autoataques que es la E para movernos y que no nos maten o nosotros ponernos al lado de él y la W que si le damos por el enemigo en la espalda le sale a la gallina esta para que se mueva más lento es lo que nos permitirá estar lo máximo posible al lado del rival para darle autos así es como funciona el Tryndamere por supuesto es ultra contraable te haces una stabie de ninja te haces un corazón helado te haces un randuin te haces una malla de espinas todo esto le destroza Tryndamere o sea un tanque que se sepa armar contra él hace que Tryndamere sea prácticamente un minion más cositas que no lo he dicho la famosa Q y definitiva de Tryndamere la Q tiene una activa y una pasiva la activa es que cuando yo le doy a la Q me consume toda la furia de la pasiva y me curo para que os hagáis una idea máximo de furia os curaría unos 300 de vida y mínimo creo que son 70 aprox vale y la ultimate hace que nosotros seamos inmortales durante 5 segundos tal cual os lo digo tú petas R y no te vas a morir obviamente te afeitas CC y todo el rollo pero es un margen guapo 5 segundos Twitch os tengo que traer a Twitch AP Twitch generalmente es una de carry pues está jugando AP y no veas el asco que da ¿por qué? porque la W ahora hace que tus marcas aplique antes un rollo paladero las marcas hacen daño mágico también y la E pega un tortazo de AP que flipas cuántas marcas tiene el rival pero bueno ¿qué lo que hace este enemigo? o sea este enemigo es de campeón es muy sencillo simplemente se basa en aguantar el early game a no ser que seas junglers que entonces os tenéis que gankear lo máximo posible cuando aguantas el early game entras en invisible que es la Q cuando matas a alguien se resetería el cooldown y hasta que no te acercas dentro de este área no te ven ¿vale? te posicionas le das a la ultimate que hace que tus autoataques sean proyectiles y encima que ganes mucho rango y empiezas a pegar autos pa 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 ratatata cada auto por supuesto dejaría una marca de la pasiva que es como un mini sangrado de Darius y aparte cuantas más marcas de la pasiva tienes más daño va a hacer la E que explotará en área aquellos que han sido marcados entonces entras en con la Q W R auto 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 le pegas a la E pentakill y me voy a tomarme un chupito eso es lo que hace un twitch literal y pese al malerly que tiene la verdad es que el lead game da mucho asco monete super aconsejable de verdad el monete me parece uno de los top liners más infravalorados del juego y es super guay ¿qué es lo que hace el monete? tiene una E ¿vale? esta E tú entras y aparte de dejarte al lado del rival y hacer un poco de daño te aumenta tu velocidad de ataque por lo que tienes mucho más DPS después tenemos la Q pegamos E auto ataque Q porque resetea autos nos da más rango y encima le baja la armadura rival ¿vale? entonces después de esto nosotros podemos irnos ya está podemos hacer un trade más largo o aplicar un all in ¿no? que es lo que muchas veces se hace con Wukong porque Wukong es un champion y un trade largo es de lo mejor que puedes jugar en este juego entras así le das a Q y ulteas ¿vale? la ultimate de Wukong aplica un knock up hace daño y encima te baja el cooldown de la Q te puedo utilizar dos veces eso implica que en una pelea puedo llegar a utilizar Miku que es la habilidad principal que obviamente aplicaría el efecto del brillo tres veces mínimo y te partes el culo ¿vale? porque esto pega muchísimo yo estaría preguntando ¿y qué hace la pasiva de W? la pasiva de Wukong básicamente lo que hace es que en el momento de que estás pegando contra objetivos tienes más resistencias y más regeneración de vida y eso junto al conquistador más el DPS que tiene es lo que le permite tener un trade largo tan bueno y la habilidad que más cuesta de manejar de Wukong es una copia ¿vale? yo le doy a la W vuelvo en mi siglo un momento y dejo una copia esta copia me puede digamos utilizar mis habilidades concretamente la Q la replicaría y la ultimate también ¿vale? y es bueno para hacerle el lío al rival yo me puedo quedar quieto simulando que soy la copia y ahí entramos un poquito en mecánicas más avanzadas de Wukong al replicarla él le puede aplicar un knock up muy potente en área bajaría el cooldown de la Q bueno es una habilidad mucho más útil de lo que parece pero generalmente la utilizamos para hacerle el lío al rival y jugar un poco con su cabeza y por último tenemos a Zoe Zoe es muy fácil de entender chicos se va a sentar la E que si la lanzamos a través de un muro tiene mucho más rango y cuando alguien es golpeado ya sea de manera directa o cuando pisa el charquito que deja se queda clavado en el suelo es como un stun se llama dormir pero es como un stun después de ser golpeado le haces más daño ¿vale? la gracia aprovechando que no se puede mover yo le voy a dar a la Q que la Q la lanzas para una dirección y para otra dirección cuanta más distancia recorre más daño hace como está clavado puedes recorrer mucha distancia que no lo vas a fallar y para recorrer más distancia tendríamos la definitiva que va de un lugar a otro ¿vale? a ver si lo hace es que esto a veces es un poco horrible pues no lo hace da igual tú le clicas a la R apareces aquí y vuelves y durante este momento en el que estás puedes lanzar autoataques puedes tirar la E puedes lanzar otra vez la Q y lo aprovechas para que esta Q recorra al máximo a la máxima distancia posible y esto pega un one shot del demonio le das a la E Q ultimate Q a alguien y es que lo matas literal ¿vale? la pasiva la W después de lanzar una habilidad haces más daño con tu siguiente autoataque esto en fase de línea sobre todo yo lo valoro bastante porque le puedo dar una vez a la Q pegar un autoataque otra vez a la Q pegar otro autoataque y aplicaría dos veces la pasiva ni tan mal ¿no? y por supuesto lo último que es lo que hace que Zoe sea tan guay y es que como veis cada vez que alguien utiliza un hechizo de invocador o algunos minions cuando los matan dejan hechizos tú los puedes pillar y al darle a la W utilizarías el hechizo y aparte de utilizarlo te salen tres pelotitas que van a por los campeones y hacen daño y te mueven más rápido para que nos entendamos es como si tú cada vez que robas un hechizo aparte del efecto del hechizo pegas un poco más y tienes un mini fantasmal una habilidad que como podéis imaginar si gastan muchas cosas en teamfight pues está como un poco bastante OP ¿vale? y eso es todo chicos espero que os haya gustado muchísimo esta sección que la disfrutéis o que la hayáis disfrutado que le deis un pedazo de like suscribáis a este tipo de cosas y nos vemos en los siguientes vídeos y el contenido que vamos teniendo diariamente a los dos canales y a la plataforma de directos así que nada chicos un placer y nos vemos hasta luego que os vaya genial en lo que os queda de día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!